la amigos muy buenos días saludos a todos ustedes bueno miren este quise grabar este vídeo en esta parte de la carretera en este momento voy en la carretera federal 190 méxico oaxaca pasando la comunidad de nuevos horizontes que pertenece al municipio de acatlán de osorio pasando esta comunidad porque hoy como si fuera rumbo hacia puebla entonces pasando la comunidad están arreglando esta esta vía de comunicación esta parte de la carretera no se ve porque no tiene la raya ya saben que apenas están arreglando y todo eso bueno el punto es que me han llegado muchas muchas quejas ciudadanas de que está muy peligrosa la carretera está muy peligrosa la carretera porque dejaron la grava no la barrieron la empresa que está realizando esta rehabilitación que en realidad no lo necesitaba quiero decirles porque pues no estaba así muy mal este la están arreglando y entonces dejaron la grava pues sin barrerla o sea se siente y esto ha generado que muchos automovilistas este pues ya se derraparon ha habido muchos accidentes algunos se han salido de del asfalto por porque pues primera porque van rápido o sea se confían cuando hay grava suelta no hay que confiarse y segunda porque este pues está está la grava suelta entonces aún no ha ocurrido una serie de accidentes en esta en esta parte entonces lo que lo que están pidiendo los automovilistas tanto de transporte público así como automovilistas particulares miren como este va rápido en una curva pues ya no aguanta frenar pero bueno entonces este automovilista lo que lo que están pidiendo es que por favor si van a arreglar porque si van a arreglar una carretera pues que se haga bien todavía se siente o medio se alcanza a escuchar cómo va pegando la grava en el carro porque quedó suelta sí entonces lo que están diciendo que por favor pues que barran bien que porque pues tienen una no sé cómo se llama pero este tiene un aparato que que saca la grava entonces que salgan sí porque más en las orillas y en las curvas es donde se siente más más la grava y ya tienen rato ya tienen no recuerdo cuántos meses pero ya tienen rato arreglándola y no la pueden terminar y más leche no es que esté mal hecho el asfalto sino que por lo menos que sacaron la grava que limpiarán que que pusieran la raya amarilla y todo ese rollo que le pusieron precaución grava suelta para que la gente no se confíe y más ahorita estamos temporada del mes de diciembre pues qué es lo que ocurre pues muchos vienen de lejos no conocen la carretera no saben cómo está se confían y pues lamentablemente algunos allá con en la parte del cerro que ven ustedes del lado izquierdo pues han chocado otros más que se han salido bueno en fin entonces están pidiendo por favor que que están pidiendo por favor que este que se arregle esta parte pues el llamado también a la secretaría de comunicaciones que ve más que nada que que cheque este este punto porque es una vía federal es una vía federal y es carretera principal para trasladar pues mercancía pesada este para comunicarse estado con estado porque esta carretera comunica el estado de oaxaca con el estado del pueblo entonces pues es carretera principal y no puede estar así o sea no me quejo de quiero ser muy clara no me quejo de que la estén arreglando que bueno y qué bueno que la arreglen y toda de una vez que se avienten toda arreglar porque si estaría bien para que no se desgaste pero si la van a hacer por favor que le quiten la grava que la barra sí que le pongan un letrero grava suelta que van a decir ahí es que no está completamente suelta no pero pues con esta gravita pues se han ocurrido varios accidentes no tengo el conteo ahí les voy a poner el dato en el vídeo porque ahorita voy a contar medio contabilizar los que yo tengo conocimiento porque no todos tenemos conocimiento de la vez de cuantos accidentes no ocurre sí entonces medio hay que voy a contabilizar a ver cuantos cuantos este cuantos accidentes tengo conocimiento y de ahí vamos a sacar un promedio de un número de la cantidad de vehículos que han chocado entonces precaución amigos automovilistas que me están viendo recuerden estamos en carretera federal 190 méxico oaxaca del tramo específicamente de la comunidad nuevos horizontes a la comunidad de agua es específicamente este tramo es el que está está arreglado y grava suelta y en todo este tramo han ocurrido accidentes saludos a los que me ven en otro en otros países que por ahí me pusieron y saludos de verdad me pusieron oye debes de decir de qué país hablas bueno pues méxico sí porque muchos van a decir y por qué dice méxico bueno ya les estoy comentando que porque gracias de verdad aquí me siguen de otros de estados unidos o de otros lugares pues me dicen ajá de qué país hablas pues de méxico salen méxico estado de puerto entonces miren cómo se escucha no aquí si te sales te sales bueno precaución amigos automovilistas que vienen por esta vía los dejo con este vídeo muchas gracias a todos los que ya se suscribieron al canal los abandonó un ratito no he subido vídeos pero sí ando con miles de cosas entonces gracias a los que ya se suscribieron al canal de youtube de verdad que esto nos ayuda a continuar nos ayuda a seguir llevándole este este tipo de vídeos les gusta les gustan los vídeos pues ayúdenme a compartir este ayuden a dar like ayuden a hacer comentarios todo nos ayuda y nosotros seguimos pues llevándoles este tipo de vídeos salen bueno pues con esto lo dejo donde termina específicamente este trabajo nos vemos en la siguiente entrega y y